¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Eric Bolaños, pero artísticamente me llamo de Gaviria. ¿Qué vas a hacer esta noche? Voy a cantar un tema de mi propia autoría, se llama Morder tu cuerpo. Saludos para Beto Mís y Carlos Galdós y que dice que me encuentro con Cecilia Brajabonte, esperando que en el monte a mí no me caigan piedras, que baje una nube, se la mande la nube directo pa'lmendra, hermano, dice. Y esto no termina, sabe que te flota y rima, aquí cantando te lo digo en fresco y salatina, yo soy el baby flow para el mundo de Gaviria. ¡Chomale! Eric, me ha gustado lo que has hecho. Hubo flow. Para mí es un sí. Para mí también es un sí. Sí. Bienvenido a Perú Tiene Talento.